Pocas veces se tiene la oportunidad de gritar los que realmente somos. Somos mucho más que una pareja, somos un equipo, dos personas que han decidido ser compañeros de vida y que comparten un tiempo muy valioso. Por eso quiero decirte que te quiero como para estar siempre a tu lado, como para ir contigo a todos los lugares del mundo, como para escuchar tu risa todos los días de mi vida y como para no dejarte ir jamás. Día a día me demuestras que esto es para siempre y por eso te agradezco todos esos momentos increíbles que me has dado. Todas esas caricias en el momento justo, todos esos abrazos que me reconfortan y me dicen que todo estará mejor y todo ese amor que me entregas y que me hace querer enfrentar cualquier desafío que se presente. Pues sé que tú estarás ahí, siempre, para apoyarme y juntos poder cumplir nuestros sueños. Tan solo me basto con un vistazo para darme cuenta que eres la mujer más increíble de todo el mundo y ahora soy el afortunado que ha conquistado tu corazón. Te amo con la profundidad, la anchura y la altura que mi alma puede alcanzar. Así te amo, cariño. Tú y yo sabemos que todo en la vida pasa por algo y tiene un significado. Tú llegaste a mi vida para llenarla de luz y alegría. Bien sabes que a todo el mundo le regalo mi sonrisa, pero a ti, Mónica, a ti te entregué mi corazón. Llegué a tu vida para quedarme y poder formar juntos un futuro tan bello como podamos. No olvides nunca que millones de besos, alegrías, sorpresas y atardeceres nos esperan. Juntos podremos superar todo. Te amo, Guida. Quiero que tu sonrisa no se acabe nunca y que sea lo único que te que veas despertarme. Quiero que mis fines de semana sigan siendo maravillosos, a tu lado, llenos de desayunos largos, risas y descanso. Quiero que sigas dándome esos abrazos que hacen que las preocupaciones se vayan y nos permiten darnos cuenta de que solo estamos tú y yo, disfrutándonos y preparándonos para superar lo que la vida nos depare. Deseo que tu mano y la mía jamás se suerte para seguir viviendo experiencias a tu lado y prometo hacernos felices porque tú eres quien me hace feliz. Somos nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Gracias por inspirarme a ser mejor cada día y por ayudarme a construir este amor que no se rompe con nada.